Día perfecto para hacer alguna compra pendiente desde hace algún tiempo. Desde las 7 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada, varios comercios de Príncipe y Urzaiz se visten de gala para intentar atraer a nuevos clientes. Desde prendas de ropa hasta joyas, pasando por Champán, las diferentes tiendas ofrecerán descuentos en sus productos que oscilarán entre el 10 y el 30% y que pondrán el foco en el pequeño comercio vigués. Queremos que todos los establecimientos sean visibles, que durante 4 horas puedas hacer visible el pequeño establecimiento que no tengas precisamente en la calle del Príncipe, sino que puedas estar situado en la calle Pontevedra, que puedas venir y explicarle a todo el mundo que tienes una clínica veterinaria, que tienes una cafetería, que te vean 4 horas al año para hacerte visible. Se trata de una cita que ya recibió una gran acogida el pasado año y que supone un importante incremento en los ingresos para la mayoría de los establecimientos que participan. Había establecimientos que decían que el año pasado la Vigo Shopping Night fue el segundo mejor día de ventas del año, después del día anterior a Reyes. Sí, son picos fundamentales. Hay tiendas que triplican la facturación en 4 horas. Fíjate que todas las tiendas que participan, la mayoría hacen descuentos. Y esos descuentos los vas a encontrar en esas 4 horas. Entonces sí que es un pico importante y es un flujo importante de dinero que entra en caja. Elemento contará con una pantalla gigante para ver el partido de la selección española, con diversos conciertos musicales, baile, terrazas, sesión DJ y una decoración especial que permita crear una atmósfera lúdica que ayude a los comerciantes.